Hola Oliver, ¿qué tal? A ver, estoy viendo aquí que me estás diciendo que tienes problemas al definir un sketch. Es un sketch muy sencillo, de hecho, bueno, pues acabas de comenzar el curso, ¿no? Entonces me dices que no entiendes por qué te cuesta tanto definir algo tan sencillo, ¿no? Incluso aquí me estás diciendo que... pues ni el círculo, ¿no? A ver, yo lo primero que veo aquí, tú me has dicho que lo has restringido con el origen, pero yo aquí lo que estoy viendo es que tú tienes una restricción de dimensión del radio, pero ¿dónde está la restricción del origen? Cuando tú tienes una restricción, aquí aparecen unos símbolos que son como unas os de coincidente o algún símbolo más, pero sobre todo el de coincidente, ¿no? Ya sea con el eje vertical, con el eje horizontal o con el origen. Entonces no aparece ningún símbolo de restricción. A lo mejor has desactivado los símbolos y que no aparezcan, pero no creo porque suelen aparecer. Entonces ahora vamos a ver cómo puedes comprobar si los has desactivado o si simplemente no los has puesto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a Katia. Te voy a mostrar. Estamos aquí en un sketch desde el comienzo y vamos a empezar con un arco. Entonces, si lo hacemos de la manera normal, cuando tú le das aquí, como ves ahí, ese circulito relleno que aparece es que te va a poner una restricción, una de coincidente. Si lo pones por aquí no te pone ninguna restricción, pero al ponerlo aquí sí. Eso ya está restringiendo en posición. Entonces le doy click. Y ahora aquí me aparece otro símbolo, otro dos, como un círculo, dos círculos. Ese símbolo indica que me va a poner otra restricción automáticamente. Aquí no me la pone, solo me muestra las coordenadas, pero ahí ya me aparece el círculo. Entonces ahí ya me está poniendo otra restricción. Le doy click y aquí me vuelve a poner otra vez el símbolo, me vuelve a poner otra restricción cuando le dé click. Si lo dejo aquí no, pero aquí él detecta el eje vertical. Igual si lo pones aquí, te está detectando el eje horizontal. Entonces yo le voy a decir aquí, por ejemplo, le doy click. Ya está. Entonces estos dos símbolos que aparecen son restricciones. Como ves, entonces están definiendo mi círculo en posición. Todavía no lo tengo definido en dimensión. Entonces si yo lo arrastro, por eso sale blanco, vemos que cambia el radio. Pero también vemos que en posición no está del todo... Bueno, en posición sí está definido, porque como ves el centro se mantiene. Aquí debería poner una O, que es concéntrico con el origen, pero no la pones, eso es un fallo del programa. Pero lo que sí te pone es que sus extremos son coincidentes con el vertical. Esa restricción sí la está marcando, que es lo que yo no veo en tu caso. Creo que hay un comando para que no se muestren estas restricciones. Entonces a lo mejor tú lo podrías tener activado, pero para tú comprobarlo es tan fácil como que intentes arrastrar este punto. Entonces si al arrastrar este punto se te va, del eje vertical no tienes la restricción y la tienes que poner tú manualmente. Sí se te mantiene, como en mi caso, sí la tendrías y lo que no tendrías es el símbolo. Entonces para terminar de restringirlo, falta restringirlo en dimensión. Entonces le vamos a poner una cota. Entonces le pongo el radio. Y justo ahora al ponerlo en radio, ya queda en verde. El verde ya es una buena señal. Si lo intentas arrastrar, ves que no puedes. Ningún punto, porque a veces se te pone en verde esto, pero el punto este se te queda en blanco. Pero está. Y ahora el semáforo, si le damos clic, ahora sí está ISOConstraint. Si le quitas esta restricción, te saldrá underConstraint. Entonces, seguimos. Si yo ahora le quito esta restricción, ves, ahora sí ha aparecido el O aquí. Como ves, tiene estas tres. Esto está restringiendo en posición. Se la voy a quitar, entonces la selecciono, ves que sale naranja, y le doy suprimir. Entonces ahora parece que está verde, pero si yo le doy al semáforo, no lo está. Y te está señalando este punto. ¿Eso qué quiere decir este punto naranja? Que este no está verde, está blanco. No se aprecia bien, pero ese punto está blanco. Por eso no siempre hay que fiarse de los colores. Porque pueden engañar. Si le vuelvo a dar a la lupa, aquí te hace un detalle, más en detalle. Entonces te dice que justo el punto 3, ves, que cuando le selecciono es este naranja, es el que está underConstraint. Es decir, el que le falta restringir una, en este caso una dimensión, porque un punto no puede tener... No, en este caso posición, porque un punto no tiene dimensión. ¿No? Entonces te lo está diciendo. Entonces, ¿cómo se restringe? Bueno, lo primero, la comprobación manual, ahora sí lo puedes arrastrar, que es lo que te decía antes. Entonces, si lo quieres volver a restringir, lo único que tienes que hacer es seleccionar el punto y seleccionar el otro elemento con el que quieres poner la restricción. Entonces, yo lo quiero restringir con el eje vertical. Quiero que este punto sea coincidente con el eje vertical. Entonces, selecciono el eje vertical y el punto y le doy al de restricción, que es este. Este es para poner una cota y este es para poner una restricción. Entonces, en función de los dos elementos que hayas seleccionado, te salen unas posibles restricciones. Las que están desactivadas son porque no es posible. Por ejemplo, no puedes poner tangencia porque no es posible hacer una tangencia de un eje, que es una línea con un punto. Pero, si puedes poner una coincidencia, este sería una distancia, que sería lo mismo que si pusieras una cota, una dimensión, o fijarlo. En este caso, el que a mí me interesa es coincidencia. Entonces, al darle, él ya lo hace coincidente y te muestra el origen. Y si le vuelves a dar al semáforo, hizo constraint. Y lo mismo con este sería. Lo que te digo es que no sale este coincidente. Entonces, vamos a hacer uno rápido. Imagínate, voy a hacer un arco, pero sin ninguna restricción, ni de posición, ni de dimensión. Entonces, lo hago así y lo hago así. Como ves ahora, está totalmente blanco, no me ha salido ningún símbolo. Está totalmente libre en el espacio y ahora no se ve, pero este también puedo cambiarle el diámetro. Entonces, si yo quiero restringirlo igual que este, pero de forma manual, no automático, como en este caso, que él ha creado automáticamente las restricciones, salvo el radio, lo que hago es seleccionar el centro primero. Y con control, tengo mantenido control, selecciono el origen a la vez. Entonces, ya los dos puntitos me salen en naranja, quiere decir que los dos están seleccionados. Ahora le doy una restricción. Como son dos puntos, me dice que estas son las tres posibles restricciones. Entonces, coincidente, y me lo lleva ahí, ya está coincidente con el centro. Yo puedo mover ahora este extremo, ¿ves? Se mueve también el radio, por lo que no tiene la dimensión. Y tampoco tiene la posición, ¿por qué? Porque el extremo lo puedo mover. Entonces, ahora voy a restringirlo en dimensión. Entonces, le voy a poner una cota, por ejemplo esta misma. Y ahora ya está en dimensión. Pero, si voy al semáforo, aunque todo parece verde, te está diciendo under constraint y te muestra en naranja lo que está sin definir. Entonces, estos puntos, lo que falta por definir es su posición. No está definida. Sí está el centro del arco, pero no su extremo. Igual este. Entonces, vamos a ver dos maneras de definir esta. Como hemos visto antes, es seleccionar el extremo. Con la tecla control pulsada, selecciono el origen. Y aquí le doy la coincidencia. Y me lo ha hecho coincidente. Y ahora, otra forma de hacer esto mismo, que es idéntica, es con una cota. Yo le puedo dar al comando de cota, selecciono el vertical y aquí selecciono mi extremo. Y le voy a poner una cota horizontal. Pero en este caso, depende de lo que te interese, pero si quiero que sea coincidente, a esta cota le puedo dar cero. Le doy cero y ya lo tengo como un coincidente. Estas dos formas son correctas. Incluso en ciertos sitios se prefiere esta forma porque es más fácil de modificar y de visualizar. Muchas veces tú ves esto y rápidamente puedes cambiarlo. Imagínate que este punto ahora en lugar del cero, es decir, coincidente, lo quieres a un milímetro. Le doy doble clic y le pongo un milímetro. Pero en este caso no es tan sencillo porque si lo quiero a un milímetro, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que borrar esta restricción. Tengo que, bueno, entre comillas, mover ligeramente el punto. Darle una cota. Y ahora darle un milímetro. Ahí vemos la diferencia, ¿no? Entonces, no quiero decir que siempre que quieras un coincidente lo tengas que hacer de esta manera. Pero es bueno saberlo que a veces sí se usa más de esta manera. Pero no siempre porque muchas veces, pues cuando vas a hacer un arco, es mucho más rápido hacerlo de la manera tradicional. Ahí ya te pone automáticamente el coincidente. Ahí también te lo pone. Ahí, justo ahí, ya te lo está poniendo. Entonces esto es mucho más rápido. Y luego ya le das la cota y ya está todo definido. Vamos a checar. Y eso constrain. Todos ya, los tres círculos están definidos. Entonces espero que con esto te haya quedado claro. Que no te haya complicado más. Míralo, míralo con detenimiento. Haz tú las pruebas. Y si has tenido alguna duda, pues me vuelves a escribir.